¿Pokémon Go en un minuto? ¡Sí! Pokémon Go es una aplicación de celular creada únicamente con el objetivo de que tú Sí, tú, el que está viendo, levantes el culo de tu silla y vayas en busca de pokémons por el barrio más peligroso de tu ciudad Pero eh, vamos a calmarnos que aún hay más Que he llegado a tener más visitas en menos de un mes que yo en un año ¡Pero buenas noticias! ¡Aún no sale en Latinoamérica! ¡Puta vida! Por eso, los latinos nos tenemos que conformar con ver vídeos de otros países como Pokémon Go en el cementerio, capturando pokémons en el cementerio Hay pikachos en el cementerio ¡Oh madre estar en el cementerio! ¡Yo quiero mi Mewtwo! Estarás feliz siendo un maestro pokémon Hasta que un día te encuentres un player salvaje y utilices navajazo contra ti ¡Aaah! Y te quite los 148 pokémons que hasta ese momento habías recolectado Oye que no me gustó tu vídeo porque te copié de hacer el rubio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!